Espete que me duele Que es la cartera pa' mamal Ahí fue Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Para hacerte ver Ahí llegó el bailarín Porque Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer Ahí llegó el ritmo, dale Dice Te quiero comer Te quiero comer Te quiero comer